¡Juego amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy tenemos, vean nada más, Hotel Transilvania 3 Mavis, vestida de novia. La vamos a abrir, así que no se despeguen. Yo soy Marisol, acompáñenme porque comenzamos. Y pues bueno juego amigos, vean nada más qué hermosa Mavis tenemos el día de hoy para abrir de Hotel Transilvania. Edición limitada, pues es Mavis, vestida de novia. Ya hemos visto varias piezas de la colección de todo lo que tienen Jazzwares de Hotel Transilvania. Y pues hoy toca el turno de esta chulada de muñeca que vean, viene con todo el vestido. Me encanta el arte de la caja. Esta foto, me encantó. Mavis se ve súper tierna, súper encantadora. Y pues bueno, aquí lo pudieron reflejar muy bien en la muñeca, pero vamos a abrirla. Ya tenemos, ya la tenemos aquí abierta de los pliegues. Entonces ya nada más vamos a terminar de abrirla de los lugares pertinentes. Aquí atrás vamos a ver el arte de la caja. Vienen Mavis con su papá. Y un poquito, una explicación breve de los personajes. Vean aquí la imagen donde Johnny le da el anillo a Mavis. ¡Qué bonito! De la boda, es muy hermoso. Y pues todas las variantes que hay. Hay una Mavis disfrazada de murciélago y pues la Mavis. Recordemos que este sample es porque es muestra muchas veces. Hay algunas figuras que son muestra de parte de las empresas, de las jugueteras. Entonces por eso están rayaditas algunas. No se preocupen. Esta está bella, hermosa aún así. Entonces pues vamos a abrirla. Ya la logramos abrir de aquí abajo. Ok, creo que todavía necesitamos más para abrir. Ok, sí. Necesitamos jalar muy bien. Ah, ya vi qué pasa. Ok, vamos a intentar abrir completamente la caja. Entonces vamos a tener que abrir de este lado. Porque sí, ya vi cómo funciona. Mira protegida de aquí abajo y de aquí. Entonces vamos a abrirla. Trintín. Trintín. Entonces la logramos zafar. Vamos a ir acá arriba. Ya salió una pestaña. Venga la otra pestaña. Sí, se puede. Sí, se puede. Queremos a Mavis. Queremos a Mavis. Créanme, lo estoy haciendo de manera para no lastimar la caja. Vamos a tener que implementar un poquito más. De fuerza. Vamos a intentarlo desde acá arriba. Está. Está. Sí, esta pestaña no quiere salir. ¡Lo logramos! Ahí está. Ahora sí, Mavis. Ven con nosotros. Vean qué preciosa muñeca. De verdad, es la cosa más hermosa del mundo. El vestido está precioso. Las botas, los botines. Porque recordemos, ella es la hija del mismísimo Drácula. Entonces debe tener todos los detalles entre vampirescos, dulces. Porque pues ella no quiere ser tal como su papá. Ella quiere explorar, quiere conocer a los humanos incluso. Y pues bueno, se topa con uno y decide casarse con él. Con el querido Johnny. Vean, qué hermosa. De verdad, voy a hacer mucho la comparación con el arte de la caja. Porque es algo que me fascinó, me enloqueció mucho. Entonces tenemos aquí el arte. Ya me ves. Sí, es muy bonito. Al pasar de la caricatura, por así decirlo, a la escultura, sí hay veces que se cambia un poquito la imagen. Pero en esta, neta me gustó mucho como la dejaron. Vamos a cortar todo por acá atrás. Sí, estoy teniendo cuidado de no rasgar el vestido. Porque la tela del vestido está hermosa para una muñeca. Vean nada más. Me encanta el pelo, todo. Es que es preciosa. Ver articulación, gira cabeza, no se hace para arriba y para abajo. Vean el detallito del collar. Es precioso. ¡Guau! Volvemos al punto. Aquí dice Sampo, pero es parte de las empresas. Para proteger. Vamos a jalarle un poquito para arriba. Su muñequera. Listo. Y el vestido de verdad es lo más hermoso del mundo. Porque sigue teniendo esta parte como de telarañas. Se entiende que haya sido el encaje así por telarañas como bien lo vemos en el velo. ¡Qué vean! Son plateadas de un lado y moradas de otro. ¡Qué hermosa! ¡Hola, Mavis! Preciosa. La tela del vestido de verdad está súper suave. Yo quiero un vestido así. Está muy lindo. Ok, sigamos viendo articulaciones. Hombros arriba-abajo. Codos. Gira. Rota con todo y brazo. Sí. El codo rota. La mano también. ¡Qué bonito! Más bien, la mano va con el antebrazo. Y mismo caso, este lado. Viene descalza porque, porque vean qué vamos a hacer. Vamos a poner a la querida Mavis con este. Vamos a abrirla para que la sostenga. Acá está. Vamos a dejarla de este lado. Así. Muy bonita ahí. Ahí estás. Aquí. Sí, ahí se ve. ¿Y qué tenemos? Aparte que tenemos el ramo y que está súper cool porque viene con la agarradera puesta. Para que nada más se haga esto. Vamos a acomodar a Mavis. Ahí está. Vamos a acomodar la toalla. Linda ella. Entonces, ya tiene aquí el ramo. Ahí está. Vamos a sostenerlo mejor con la otra mano. ¡Tarán! Y aquí tiene ya el ramo. ¡Tiene los zapatos! ¡Sí! Estos ya los teníamos un poquito más sueltos. Entonces, sacamos los zapatos y Mavis, vas para afuera. ¡Tirín, tirín, tirín! ¡Ja, ja, ja, ja! Y... ¡Ve! ¡Ve! ¡Zapatito uno! ¡Ve! 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 Ahí está. Entonces, ya con esto, queda a una altura decente. El vestido no se... No se... No es... Queda al ras de piso, por así decirlo. Entonces, vamos a acomodarla para que la vean ustedes, toda bonita ella. Vamos a acomodar bien el ramo. Porque esto es de lo más bonito que tiene para la muñeca para mí. De verdad, yo adoré este detalle. Que venga con esto, con el ramo. Las rodillas, hace rato las sentí también, vienen articuladas ligeramente. Se rotan. La pierna rota un poco. Entonces, ya tenemos aquí, la bella Mavis. Vamos a... Creo que sí, alcanza así. Gring. Vamos a abrir esto. Y... Con esto. ¡Tarán! Ya tenemos una bella Mavis. Lista para la boda. Vean, vamos a ver. Ahora sí, de cerca. Todos los detallitos. Voy a ir acercando la tiara porque tiene detallitos de diamantina. ¿Lo pueden notar? Vean, está toda hermosa. Brilla su tiara. Brilla su tiara. No es hacer la tela como Dios de entender, sino darle un sentido y encontrar la tela correcta para recrear muy bien las sensaciones que sentimos a través de las películas. Entonces, me gustó mucho. De verdad, es una muñeca que me encantó de nuestros amigos de Jazzwear. De verdad, está preciosa. Es una chulada de muñeca. Yo estoy encantada con esto. Vean. O sea, sí tienen la cola, el vestido. Y así se ve de lado. El cabello, que sí se lo respeten corto. Yo siempre he estado peleada con el hecho de que a las muñecas les dejen el cabello largo cuando originalmente lo tienen corto. Yo entiendo que muchas veces es para poder peinarlas y ser la compañera perfecta para ir en este proceso de crecimiento. Pero me gusta mucho que se lo hayan respetado en versión corta, muy corta. Y pues bueno, que ella es igual que yo, que se broncea con la luz de la luna. Es decir, que está súper blanca, súper... Me gusta mucho porque le hacen muchos juegos con tonos rosas, tanto en la boca como en las chapas. Que hacen juegos muy bonitos. En fin, pues bueno, amigos, esta fue la Mavis vestida de novia para su casamiento. Hermosa, de Jazz Wars, para que la busquen, la consigan y la amen tanto como yo. Yo me despido, juego amigos, soy Marisol y nos vemos en la próxima en Juegos Juguetes y Coleccionables. Adiós. Gracias. 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 Gracias.